La gente buena que vive en Andalucía La gente que salta y para las injusticias Bueno, 12 y 18 minutos de la noche Ahora empieza Gente Maravillosa Todo lo demás ha sido un ensayo Ahora empieza La primera cámara oculta de la noche, no Lo que pasa es que ya estamos arriba nosotros Ahora verdad, el equipo, podríamos hacer dos programas seguidos Bueno, música, ¿queréis música? Queremos música Ellos son tres jóvenes compositores que están Se dice ahora, lo están petando en internet Sus vídeos tienen más de... Bueno, tienen millones de reproducciones Están con nosotros hoy Toni, Juan Carlos, Rubén, Lérica Un traquito por mirar De comprobar El cuidado que te voy a... Ya te manché Ya te manché Bueno, vamos a ver chicos Vuestro último single, Traguito Bueno, es una canción que cantáis con Belinda Lo estáis petando, chavales Gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios La verdad que el tema ya se ha posicionado en las 6 millones de visualizaciones en YouTube En Shazan somos los artistas más buscados también de España Gracias a Dios y estamos súper felices de verdad De la acogida del tema Después de un año preparando cosas, trabajando Que somos de verdad Lo estaba escuchándote Lo estaba escuchando Digo, tiene acento de Bilbao De Bilbao Del norte, ¿no? Del norte Bueno, estáis por todos sitios Petándolo en internet La experiencia bonita, ¿no? Las fans Muy bonitas Y estamos muy contentos Porque encima en breve Nos vamos a ir también de gira Aparte por aquí por España Vamos a cruzar el charco Vamos a México Y estamos muy felices Con muchas ganas de presentar ahí un traguito A toda la gente de Latinoamérica Juan Carlos, ¿para cuándo el próximo single? Pues mira, justo ahora Con toda la preparación que llevamos durante un año Este es el primer single que hemos sacado Después de tanto tiempo Un traguito Pero ya estamos preparando Y de hecho tenemos colaboraciones ya grabadas Que no podemos decir Pero que en breve pues vamos a soltar todo Vendréis a presentarlo a Gente Maravillosa, por supuesto Por supuesto Por supuesto Con la familia Bueno, pues hemos pasado una noche de emociones Pero de la buena De las que son verdad Con Gente Maravillosa Donde se premia lo bueno La gente que sale a la calle Para dar la cara Y para partírsela por los demás De verdad que sí Y vamos a acabar esta noche Con los mejores Con Lérica Y su single ¡Traguito! ¡Hasta la semana que viene! 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 Desde que te enamoras de mujer Te veo tan distinta Y a la vez tan linda ¡Ay, qué rabia la mía! Perderte fue solo cuestión de horas, cuestión de días Solo, solo, solito voy Pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy Quiero encontrarme Punto y aparte Solo, solo, solito voy Pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy Quiero encontrarme Punto y aparte Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme De las heridas que tú, que tú, que tú dejaste Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme De las heridas que tú, que tú, que tú dejaste Tómalo conmigo Que todo lo he vivido Quedo en el olvido Y yo Tómalo conmigo Que todo lo he vivido Para olvidarte hoy Quiero encontrarme Punto y aparte Sala, sala, salito voy Pensando en tu recuerdo Para olvidarte hoy Quiero encontrarme Punto y aparte Un traguito pa' olvidarte Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme De las heridas que tú, que tú, que tú dejaste Tómalo conmigo, que todo lo vivido quedó en el olvido Tómalo conmigo, que todo lo vivido quedó en el olvido Tres románticos La, 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 la Que tú, que tú dejaste Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!